Hoy ya lo supe, tú no eres mía, mi tonta porfía, de mi corazón Adiós, para siempre me voy, alma mía, me has destrozado toda mi ilusión Pagando en las noches, las horas me paso pensando y pensando en lo triste que estoy Mi hogar lo precuento con mucho retraso, camino y camino y no sé a dónde voy Y sigo en tu busca, siguiendo un fantasma, sabiendo que nunca lo voy a alcanzar Tal vez caminando se fastidie mi alma y podré olvidarte y al fin descansar La noche está triste, las estrellas lloran, desde que te fuiste nunca me abandonan Los árboles secos, las calles desiertas, la plaza está muerta, ya no oye tu voz Y sigo en tu busca, siguiendo un fantasma, sabiendo que nunca lo voy a alcanzar Tal vez caminando se fastidie mi alma y podré olvidarte y al fin descansar Ahí quedó Ahí quedó